Si tú tienes la sesión ahí, yo creo que tengo entonces que pasarte, ¿ha hecho o no? Prende esto, cústale, y ya yo grabo. Es que tú no tienes el cable de esto. ¿Hacho? Sí. Yo no tengo ahí de casualidad. ¿Ha hecho un viejo? Bueno, es que tengo que hacerme para eso. Estoy haciendo la fecundación en vidrio. Pero una cien vidas, una cien vidas también, ¿no? Bueno, eso es un proceso, ¿verdad? Eso, para hacer un proceso, para que le den valor. Yo tengo un juego, yo tengo una sierva, tengo una sierva, pero ella no me llama a veces ni nada. Yo la llamo a ella, yo no te estoy esperando. ¿De seguimiento? ¿De seguimiento? Si va ahí. Si no pasa el proceso de tu alta, baja, relación alta, baja, pelea, discusiones, todo, todo. ¿Esto tú tienes? Casas, desgracias, llevo 30 años. ¿Tú este precio? Sí. ¿Tú eres algo que salva a gusto? Sí, salva a gusto. ¿Ya? ¿No lo traes el único? Yo llevo 5 años y... bueno, 5 años. ¿Por qué sale para agosto? ¿Y saliste en agosto? No, salí en enero, el otro año. ¿Sí? Mmm... Yo les pido a Dios de corazón que te haga un par de millones para mi expresión. Es más, si yo sumo de esta rota de abajo, me da un par de billones, yo puedo ayudar a ustedes en su negocio, yo invertir en su negocio. A corazón. Así que oren porque mi sueño se cumple la madera. Si ustedes, bueno, si ustedes se van a cumplir como quieran, pero para yo ayudarlo a ustedes a hacer más. Ustedes son mejores. Vamos a hacerte un jardín para que me pase eso. Esta es la versión que yo tengo al final del beat. Esta es la versión final del beat. Esta bien, cabrón. Vamos bien, Andrés. Vente y sordo. Vente y sordo. Y yo oigo mucho. Y Andrés. Venga, espera ahí. Saluda, saluda. 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 Saluda, saluda. Saluda, saluda. Saluda, saluda. Salud. Vamos. ¿No het? y 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